Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estamos aquí de vuelta, soy Jose Herrero, estoy con AJ Brigg, MotionPeach y Jay Garrick y esto es The Planet Brigg. Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso tenemos una cosa bastante interesante y es que tenemos con nosotros a Esther Tudela, pedagoga, una crack y una de las personas que nos va a hablar de un tema que es increíble y que nos ha gustado bastante que es la legoterapia. Así que lo primero de todo, bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Y bueno, en este caso lo primero que hemos preparado es un pequeño vídeo en el cual os va a contar un poco más de ella para que la conozcáis y os pongáis un poco en situación de este podcast que la verdad que se viene muy interesante. Hola, mi nombre es Esther Tudela, soy licenciada en pedagogía y actualmente estoy haciendo un grado en educación primaria. En 2008, cuando terminé mi carrera de pedagogía, me fui a Inglaterra con el objetivo de aprender inglés. Allí tuve la suerte de empezar a trabajar en un colegio de educación especial, estaba especializado en autismo y era un colegio muy grande, donde tenía educación primaria, el equivalente a la educación primaria, educación secundaria y aparte tenía casas residenciales donde los estudiantes podían vivir. Al comienzo empecé a trabajar como teacher assistant, apoyaba a la profesora principal para realizar y para apoyar a los estudiantes en aquellas dificultades que les iban surgiendo durante las sesiones. Después, con el tiempo, la especialización y debido a mi carrera como pedagoga, me ofrecieron un puesto de trabajo en el departamento terapéutico. Allí el departamento terapéutico estaba compuesto de muchos especialistas, había logopedas, había terapeutas ocupacionales, había enfermeros, había psiquiatras y junto con mis compañeros formamos el departamento de conducta, el cual liberaba. Mi experiencia en Inglaterra fue increíble, aprendí muchísimo y siempre tuve la ilusión de poder volver a España y poder traer un poquito de todo mi aprendizaje aquí. Entonces, bueno, en 2015 regresé a España y tras un periodo de reflexión y de ver cómo podíamos crear y cómo podía traer eso aquí, creé Paidós Consultores. Paidós Consultores es un gabinete psicopedagógico en el que trabajó con chicos con autismo, con TDA, con dislexia, discalculia, dificultades de aprendizaje, vamos, en inglés, técnicas de estudio y con chavales que tienen dificultades emocionales. En Paidós Consultores utilizamos metodologías muy lúdicas y vivenciales. Intentamos que todo el aprendizaje que se hace en el colegio aquí lo puedan aplicar y lo puedan trasladar a su realidad, haciendo que el aprendizaje sea mucho más significativo. Hacemos trabajo de mesa, pero siempre hay cabida para hacer alguna actividad en la que el juego esté involucrado, o bien a través de juegos de mesa, juegos que se diseñan específicamente para ellos y, como no, a través de los Lego. En Paidós Consultores tenemos un lema que dice, nuestra enseñanza deja huella porque la hacemos con el corazón. Trabajamos de manera muy holística, por supuesto con los alumnos, pero también con sus familias y con las escuelas, de tal forma que entre todos podamos desarrollar al máximo la capacidad de nuestros estudiantes. Y bueno, esto es un poquito sobre mí y ahora a continuación pasaré a explicaros en la entrevista más en profundidad en qué consiste la legoterapia, cómo beneficia a los alumnos y, bueno, ya resolveros todas esas preguntas que podáis tener. Si alguna se queda en el aire o tenéis alguna duda, pues no dudéis en poneros en contacto a través de Facebook, en una página que se llama Paidós Consultores, o a través del email podéis escribirme a info.paidosconsultores.com o si lo preferís podéis contactarme directamente en el 641-557-357. Bueno, un saludo. Y bueno, ahora después de ver este pequeño vídeo de introducción vamos a hacerle una pequeña entrevista entre todos para conocer un poco más de Esther y que nos cuente también un poquito del tema de legoterapia y demás. Así que voy a empezar yo con la pregunta clase, la que hacemos en todos los podcast cuando hay un invitado, que en este caso sería, Esther, ¿cómo conociste el ego? Bueno, pues el ego es un juego que ha estado muy presente en nuestra vida cuando éramos niños. Y bien, tengo que confesar que no es un juego al que fuera muy habitual en mi casa, así que había unas construcciones, pero tampoco muchas. Ha sido a raíz de conocer este tema de la legoterapia cuando me puse más en contacto con el mundo lego y bueno, a partir de desarrollar mi propio proyecto, cuando ya me he metido más en el tema de Lego, ya he conocido más tipos de construcciones, formas de construir, etcétera, etcétera. Vale. Y en este caso, ¿qué te motivó a estudiar pedagogía y utilizar Lego como fuente de aprendizaje? Bueno, pues nunca he tenido muy claro qué quería estudiar. Ahora, a tiempo pasado, estoy muy contenta de haber elegido pedagogía, pero sí que es cierto que a la edad de tener que elegir no tenía muy claro el qué y lo que sí que sabía es que quería algo que se relacionara con la educación. Entonces, bueno, se me abría ahí varios campos, que sí, educación infantil, educación primaria, pero bueno, vi en el plan de estudios de pedagogía porque fue un poco así, que tenía asignaturas muy interesantes y muy diversas y dije, oye, pues ¿por qué no? Y me dediqué a la pedagogía de lo que, por supuesto, no me arrepiento y estoy muy contenta. Y el tema de introducir los Legos como fuente de aprendizaje, pues ha sido, que os explicaré luego un poquito más adelante, ha sido a través de mi experiencia en Inglaterra, que los conocí allí y dije, bueno, esto es muy top para llevarlo a España. Y así fue. Esther, ¿por qué dentro del ámbito de la pedagogía decidiste trabajar en la pedagogía terapéutica? Bueno, siempre me ha gustado mucho ayudar. Y bueno, dentro de la pedagogía yo creo que en cualquier ámbito ayudas, pero sí que siempre me ha gustado mucho ayudar a los niños, a los jóvenes. Entonces, bueno, cuando hice las primeras prácticas dentro de la carrera, las hice en un cole de educación especial. Y la verdad que, bueno, que fue una experiencia, bueno, pues increíble. Las segundas prácticas las hice en Alemania, no tenía mucho que ver con la pedagogía terapéutica, pero bueno, sí con la enseñanza. Y bueno, cuando terminé la carrera y me fui a Inglaterra, pues diferentes cosas cuando llegas. Pero muy pronto empecé a trabajar también en el ámbito terapéutico, en un colegio, como os había dicho, de educación especial. Y bueno, siempre me ha gustado y a eso es a lo que me dedico. Soy una afortunada. Y también, una pequeña pregunta también es, ¿tienes alguna tienda de Lego cerca de donde vives? Sí, tengo suerte. Mira, nosotros estamos, bueno, yo vivo y Pallados Consultores está aquí en el sur de Madrid, en Getafe, y muy cerquita de Getafe, a nada, a 10 minutos en coche, está Leganés. Y en Leganés hay un centro comercial bastante grande, que se llama Parque Sur, que ya les hago la publicidad desde aquí, y tiene una tienda de Lego que es, bueno, pues como todas las tiendas de Lego, ¿no? Es súper chula. Tiene un oso gigante, un oso y un madroño gigante, que es una locura. Yo creo que construir eso tiene que ser muy chulo. No sabía lo de oso, la verdad. No, sí, pues un día, el próximo día que vaya, le voy a hacer una foto, yo la hago, yo la mando. Es muy grande, es pues casi el tamaño de una persona, de una persona real. Y bueno, construirlo ha tenido que ser muy laborioso. Muchas horas de construcción ahí. Y bueno, ya para terminar con esta pequeña entrevista, ¿hay reglas en la legoterapia? Sí, bueno, todas las sesiones de legoterapia, ya hablaremos un poquito más en detalle a continuación, pero todas las sesiones de legoterapia están preparadas, ¿vale?, previamente. Y en todas tenemos unas reglas que son básicas, ¿no? Que al final, pues todos los juegos, al final esto es una metodología muy lúdica, es un juego, y como todos los juegos tiene sus reglas. Entonces, bueno, pues las reglas tampoco son muy complejas, son reglas simples. Si se rompe la construcción, pues lo tienes que arreglar. Y si no lo puedes arreglar, pues porque a lo mejor se te ha estropeado demasiado, pues tenemos que pedir ayuda. Y entre todos, pues lo arreglamos. Si estás usando un material, si quieres un material que está usando otro compañero, pues no lo cogemos, sino que lo pedimos. Al final, pues estamos trabajando todas esas habilidades, ¿no?, de las que hablaremos seguramente a continuación, un poquito más adelante. Estamos trabajando todas esas habilidades básicas para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Reglas como pedimos las cosas hablando y sin gritar, respetamos el material, respetamos a los compañeros, porque muchas veces, pues bueno, uno construye más lento que el otro y se da fricción ahí entre los compañeros, entonces respetamos a los compañeros y, por supuesto, después de jugar, recogemos el material. Así, a grandes rasgos, luego, pues en función del grupo, pues a lo mejor hay que añadir alguna otra regla, pero a grandes rasgos estas serían las reglas. Vale, pues yo creo que la verdad que ha quedado todo genial, pero tenemos una pregunta muy importante que tiene que ver con la siguiente parte, así que vamos a la siguiente parte del podcast, que sería un poco de saber y averiguar qué es la legoterapia. Así que vamos allá. Y bueno, en este caso, Esther, cuéntanos un poquito la parte más importante, creo yo, de aprendizaje, que nos vas a dar una clase aquí magistral, de qué es la legoterapia. Vale, pues mira, os cuento un poquito. Antes de contaros, me gustaría enseñaros este libro que se llama Lego Based Therapy, donde podéis encontrar toda la información si alguien quiere profundizar más, si quiere saber más en detalle en qué consiste la legoterapia. Y bueno, pues así a grandes rasgos, la legoterapia consiste en el juego colaborativo mediante el uso de legos. Vale, una sesión, una sesión, ¿cómo sería una sesión? Pues en la sesión podemos trabajar individualmente con una persona, pero lo ideal es trabajar en grupos de tres. ¿Vale? ¿Por qué en grupos de tres? Porque cada persona va a tener un rol diferente. ¿Vale? Tenemos al constructor, que bueno, como un poco indica la palabra, es el que va a construir. Tenemos el ayudante, que es la persona que va a ir buscando las piezas. Y tenemos al ingeniero, que es la persona que da las instrucciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la dinámica en una sesión de Lego? Pues el ingeniero cogería sus instrucciones de Lego y ninguno de los otros compañeros va a ver lo que le mandan construir. Entonces, la persona tiene que ir explicando paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Pues imaginaros. Chicos, tenéis que buscar una pieza, miro como si hubiera gente haciendo la sesión, pero tenéis que buscar una pieza que sea blanca, que tenga seis puntitos y que tenga un enganche. ¿Vale? Los chicos, bueno, ni yo sinceramente nos conocemos el nombre técnico de las piezas. Entonces, pues bueno, hay que utilizar mucho toda esta expresión oral para describir con el máximo detalle la pieza. Entonces, una vez que el ingeniero ha dado la instrucción, el ayudante buscaría la pieza y se la pasaría al constructor. Una vez que el constructor tiene la pieza, pues el ingeniero le dice cómo la tiene que posicionar. Entonces, pues bueno, esa pieza que hemos dicho, la vas a poner, ¿te acuerdas dónde has puesto la última pieza verde? Por deciros algo. Sí, me acuerdo. Bueno, pues la pones a la derecha y dejas dos puntitos entre medias. Bueno, es muy complicado porque tenéis que tener en cuenta que el ingeniero es el único que puede ver qué es lo que se va a construir. El resto de los componentes del grupo no lo saben. Entonces, bueno, pues se añade esa dificultad al juego. Entonces, bueno, estos son un poco los roles básicos dentro de la sesión de Legoterapia. Después, en el libro os explican como otros niveles a los que podéis llevar el tema de la Legoterapia, como por ejemplo es el rol del Legomaster, ¿vale? Que el Legomaster, pues es como que inventa un proyecto y lo lidera. Y después está el Legogenio, que lo que hace es escribir una pequeña historia y después se la cuenta al resto de integrantes. Esto luego se puede grabar en vídeo, hacer una pequeña película. Bueno, después esto un poco a la creatividad del educador que esté llevando a cabo la sesión. Pero bueno, son actividades que dan mucho juego. Una de las cosas que siempre me preguntan es como, claro, pero para realizar este tipo de actividades no la puede realizar cualquier alumno. Y bueno, yo, este juego tiene la capacidad de adaptarse fácilmente. Adaptarse, mira, os voy a enseñar unos recursos que he hecho yo. Y mira, esto por ejemplo, lo trabajo con niños que por sus capacidades o por sus condiciones, pues todavía no tienen las habilidades para trabajar con los Legos Classic, digamos. Entonces trabajamos con duplo, ¿vale? Y hacemos las instrucciones mucho más sencillas porque al final trabajar los bloques de construcción, aunque sean los Creators a partir de 7 años es muy complejo utilizando este tipo de metodología. Entonces, pues por ejemplo, para ellos creo estas instrucciones. Les pongo todas las piezas que tenemos que buscar, ¿vale? Y después voy pasando las fotografías y les voy indicando y ellos me van diciendo qué pieza habría que buscar. En este caso, pues por ejemplo, yo les diría tienes que buscar una pieza de color amarilla anaranjada con 4 puntitos y esta forma de aquí, pues a lo mejor la describimos como una rampa, ¿vale? Y yo se lo voy explicando y los chicos lo buscan y de esa manera, pues estamos trabajando también toda la atención, la discriminación visual. Y me podéis preguntar, bueno, Esther, pero es que hay chavales que tampoco tienen las habilidades para hacer esto. Bueno, pues a esos chavales que al principio les puede costar más o que por sus condiciones personales no están en este punto, pues es muy sencillo porque en lugar de explicarlo, lo que dejo es que lo visualicen. Entonces yo les voy enseñando las fotografías y las apuntamos. Entonces vamos a buscar esta pieza y vamos a contar y vamos contando los puntitos de la pieza. ¿Veis? Este sería el segundo paso. Y diríamos, pues buscamos otra pieza que sea igual y la ponemos al lado. Entonces los chavales que todavía no tienen esa capacidad, digamos, de imaginarlo y ponerlo en práctica, pues le dejo la foto y que lo vayan siguiendo. Al final es como los libros de Lego de construcción, lo que pasa que adaptados al nivel de los integrantes del equipo. Y en lugar de trabajar con los Lego Classic, como decía, pues estamos trabajando con los Lego duplo. Y bueno, pues esto sería un poquito la dinámica de una sesión, digamos, común o la más común en Lego. Después, bueno, esperad que os voy a enseñar en qué quedaría esto. Vamos pasando, vamos pasando y aquí ya se empieza a intuir. Después también podemos trabajar mucho con ellos el ¿qué crees que va a ser? ¿Qué crees que va a ser? Le vamos dando la vuelta y bueno, pues al final, que se me ha enganchado, pues tenemos un pingüino. Y hemos construido un pingüino con Lego duplo. Y bueno, pues a los chavales les gusta mucho porque son también actividades más cortas, tienen esa sensación inmediata de recompensa, ven el trabajo finalizado y bueno, pues eso también les ayuda mucho a la motivación. Porque es verdad que estos Legos, los Lego Classic, que suelen tener más piezas, pues bueno, esa satisfacción, pues a lo mejor se demora en unas cuantas sesiones. Mientras que con estas, pues la satisfacción y el trabajo hecho lo tienes de manera inmediata y bueno, pues les reconforta mucho. Y bueno, otra cosilla que os iba a contar de las sesiones es que trabajamos con estas fichitas, ¿vale? Que se llaman, bueno, que se llaman, que las hemos llamado Lego Token, ¿vale? Entonces, en función de los objetivos que me marque con los chicos en las sesiones, vamos dándole Lego Tokens. Pues por ejemplo, dependiendo del objetivo, ya os digo, por ejemplo, a chavales con los que estoy trabajando el contacto visual, pues cada vez que me miren a los ojos para decirme una instrucción o para comunicarse conmigo, por ejemplo, con chicos con autismo, pues les doy un token, ¿vale? Y eso, pues bueno, pues también les hace motivarse. Después contamos los tokens. No hay ningún premio externo. El premio externo es construir junto la figura, o sea que no hay ninguna recompensa ni ningún otro premio que no sea el propio de construir y terminar el trabajo que ya de por sí es muy reconfortante para ellos. Y bueno, pues les voy dando. Otro objetivo, pues por ejemplo, cuando estamos trabajando las habilidades sociales, muchas veces nos falta esa parte de dar las gracias, de pedir las cosas por favor, ¿vale? Pues entonces, cuando... O de pedir que nos repitan una instrucción, porque muchas veces se complica, ¿no? Y no hemos entendido muy bien cuál es la instrucción que nos han dado. Pues pedir las cosas de manera adecuada, pues también le damos un token. Y bueno, pues la verdad que, bueno, se puede prescindir de ello. No son imprescindibles en las sesiones, pero bueno, que se pueden utilizar también como un complemento al aprendizaje. Y bueno, esto es un poquito las sesiones. Después tengo variantes, pero si os parece, os las cuento un poquito más adelante. Y entonces, en plan resumen para una definición corta, como lo que yo estudio, por ejemplo, en el máster, ¿no? ¿De qué sería la legoterapia? ¿Cómo lo dejarías resumido, a lo mejor? Pues la legoterapia consiste en la construcción de manera colaborativa de una figura del ego. Y a través de esa construcción colaborativa, pues se trabajaría muchos otros ámbitos. Comunicación, habilidades sociales, motricidad, que si os parece, luego entramos más en detalle. Pero consiste en construir juntos con fines terapéuticos. Y ya por último, para acabar esta pequeña parte, nos ha preguntado, es que he decidido esto ponerlo ahora porque creo que es cuando mejor pegaría, ¿no? Juan Jondán nos ha preguntado cómo surgió la idea de la legoterapia. Bueno, pues la idea de la legoterapia surgió porque yo cuando acabé la carrera de pedagogía me fui a Inglaterra. Y en Inglaterra, como explicaba un poquito en el vídeo, tuve la suerte de trabajar en un cole de educación especial y era especialista en autismo y en enfermedades minoritarias. Entonces, bueno, como en Inglaterra, una cosa muy buena que tienen es el tema de la formación continua. Siempre te están formando, siempre hay cursos a los que te puedes apuntar o a los que te proponen para que te apuntes. Y uno de ellos fue la legoterapia. Y uno de los objetivos que traía este curso era reducir las conductas maladaptativas, ¿vale? O sea, es decir, trabajar con chicos que tenían dificultades conductuales. Y en ese momento yo formaba parte del departamento de conducta del colegio y, bueno, pues me apunté al curso y en una formación que nos dieron es donde descubrí todo esto. Después, bueno, pues como me interesaba mucho el tema, pues ya sabes, bicheas por internet, te vas enterando de cosas y, bueno, pues compré el libro que os he enseñado al principio donde ahí os viene todo con mucho más detalle. Vale, pues muchísimas gracias. Vamos un poco ahora con una parte, yo creo, de diferente. Así que vamos a continuar con la siguiente parte del podcast. Y, bueno, luego de ver las sesiones en cuanto a la legoterapia, ¿cómo serían los beneficios que tiene el uso de la legoterapia a nivel terapéutico y educativo? Bueno, pues como os he ido adelantando poquito a poco, el uso de los legos tiene muchísimos beneficios a nivel tanto terapéutico como educativo. Si os parece, vamos a nombrar un poquito los terapéuticos y cómo se trabaja o cómo los trabajamos durante las sesiones y después nos pasamos a los educativos. Bueno, el juego con Lego en general es un juego que aporta muchísima creatividad e imaginación. Es un juego que es muy atractivo para los niños. Y, bueno, simplemente el crear, eso hace que se desarrolle su creatividad y su imaginación muchísimo. Y, bueno, ahora en nuestro sistema educativo, aunque poco a poco, pero cada vez esa parte de creatividad se está valorando más. Así es que eso es uno de los beneficios de jugar con Lego. Después, específicamente de la legoterapia, pues bueno, que trabajamos muchísimo la motricidad fina. Hay muchos chavales que tienen dificultades en coger las piezas tan chiquititas y ponerlas ahí en recovecos muchas veces que dicen, madre mía, así no me entra ni el dedo. Entonces, bueno, la motricidad fina se trabaja muchísimo con los legos. Los chicos, como os estaba diciendo anteriormente, los chicos que tienen más dificultades, pues lo que hacemos es jugar con los duplos. Pero muchas veces, el encajar la pieza o el desencajarla, pues bueno, ya es un proceso que a veces tiene sus dificultades y estamos trabajando con ello. ¿Por qué es muy importante trabajar la motricidad fina? Bueno, pues porque, por ejemplo, todo el aprendizaje luego de la escritura está muy relacionada, ¿vale? Entonces, eso es otro de los beneficios que aporta. Otra de las cosas que nos aporta de manera terapéutica es el tema de la planificación y de la secuenciación, ¿vale? Para jugar con los legos tenemos que planificarnos, ¿no? Nosotros tenemos la instrucción, pero antes de darla tenemos que planificar, ¿no? Tenemos que pensar cómo se lo voy a decir, cómo se lo voy a indicar. Y ese proceso de planificación, ese proceso cognitivo que se lleva adentro, ¿no? Que nadie lo ve, pero que eso pasa dentro de nuestro cerebro, pues también es muy importante y forma parte de la estimulación cognitiva que muchas veces tenemos que trabajar. Bueno, por supuesto que con Lego estamos trabajando en todo momento la atención, ¿vale? Hoy en día que hablamos tanto que si déficit de atención, que si actividad y, bueno, todas estas cosas, pues con los legos se trabaja fenomenal. Pues eso, porque tienes que estar escuchando lo que nos están diciendo, porque tenemos que construir o tenemos que estar súper concentrados en decir cómo le vamos a dar las instrucciones al compañero. Y después, bueno, porque en el juego con Lego como el constructor no está viendo las instrucciones y no sabe lo que estamos construyendo, muchas veces te das cuenta de ¡Ay! Esta ficha no me cuadra, esta ficha está mal. Bueno, pues entonces tenemos que coger las instrucciones juntos y buscar qué es lo que hemos puesto mal, porque no nos cuadran las fichas. Entonces, el tema de la atención se trabaja muchísimo, muchísimo en las sesiones. Otro de los temas que ya también hemos comentado es el tema de las habilidades sociales, ¿vale? Y uno de los beneficios específicos de la legoterapia y que esto está comprobado con estudios es el tema de la generalización. Me pongo en una y después os explico la otra. El tema de las habilidades sociales, bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Yo trabajo con muchos chicos con trastorno del espectro autista y una de las dificultades que tienen es el tema de socializar, ¿vale? Pues, por ejemplo, les gustan mucho los Legos y se ponen a construir, pero esa parte de socializar les cuesta más. Bueno, pues al final, como estamos construyendo de manera colaborativa, esas habilidades las vamos trabajando. Y otro de los beneficios de la legoterapia, ¿vale? Bueno, en los estudios que se han hecho de legoterapia, y lo explico aquí en el libro que os he enseñado al principio, uno de los beneficios es que los chavales, porque los estudios se han hecho también con chicos bajo el trastorno del espectro autista, y uno de los beneficios que daba es que los chicos, mientras estaban esperando para la sesión, empezaban a interactuar entre ellos. Y, bueno, pues eso es algo muy chulo. Y después, otra de las cosas que se trabaja, que uno de los beneficios, otro de los beneficios, perdona, que tiene el ego, es el tema de la generalización, ¿vale? Con chicos con el trastorno del espectro autista, muchas veces lo que ocurre es que como que se asocia una actividad a un sitio determinado, ¿vale? Pues, por ejemplo, pongo el caso mío de los Legos, ¿no? Juego a los Legos con Esther, pero si en mi casa tengo Legos, pues no los quiero ni ver, porque lo tengo asociado a ese momento con Esther a una vez a la semana y ya está, ¿vale? Y una de las cosas que también viene como uno de los objetivos, lo plantea en el libro, y como una de las cosas que se han descubierto a través de la Legoterapia, es que los chavales son capaces de generalizar las situaciones que se dan en las sesiones a otros contextos. Y eso es súper, súper, súper chulo, porque es una de las dificultades que tienen los chicos con autismo, esta generalización. Entonces, bueno, yo tengo familias actualmente que, bueno, pues que me comunican cosas como, Jolines, han descubierto una forma de juego que antes ni tan siquiera la sabíamos, llega a casa y empieza a construir. Entonces, bueno, pues es muy gratificante. Entonces, bueno, ¿más cositas que se trabajan con la Legoterapia? Pues, bueno, todo el tema de la comunicación y del lenguaje, ¿vale? Tanto expresivo como receptivo. Bueno, pues con el juego con roles, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Dando las instrucciones y recibiendo instrucciones, preguntando cuando no entendemos algo. Y, bueno, con los chicos con los que estamos desarrollando el lenguaje, con instrucciones más sencillas, pues, bueno, pues que cuenten con nosotros, que nos repitan algún color. Bueno, esto es un proceso lento, pero es un proceso y es lo importante. Más cositas que se trabajan con el tema de la Legoterapia. Bueno, pues que reduce los comportamientos desafiantes, ¿vale? Simplemente el juego con Lego le resulta súper atractivo. Entonces, bueno, aunque hay sesiones en las que puede surgir un conflicto, no suele ser lo habitual. Entonces, bueno, no son sesiones a lo mejor al uso en las que a lo mejor el chico esté menos motivado o la persona esté menos motivada y pueda haber, pues, comportamientos desafiantes, no es lo común y, bueno, pues es otro de los beneficios con el juego con Lego. Y después, bueno, todo lo que es jugar, que a veces no resulta muy obvio, pero, bueno, como ya sabéis, el juego tiene diferentes etapas evolutivas y muchas veces nos quedamos ahí con el juego paralelo, ¿no? Es un poco que tenemos una persona al lado jugando, así explicado a grandes rasgos, tenemos una persona al lado jugando, pero no interactuamos con ella, ¿vale? Pues con el juego con Lego, pues intentamos hacer ese juego colaborativo y, ¿qué implica el juego colaborativo? Pues, bueno, pues respetar los turnos que muchas veces, pues, no es sencillo porque te pones nervioso y quieres hacerlo más rápido, ¿vale? Entonces, pues, trabajamos el respetar los turnos, el ser pacientes, el seguir las reglas, esto sobre todo con niños de educación infantil, pues funciona fenomenal porque están ahí, bueno, el juego es algo que se desarrolla más allá, ¿no?, de la educación infantil, pero sí que es cierto que a esta edad aproximadamente sí que empezamos con el juego simbólico y a jugar más con otros niños y, bueno, pues viene fenomenal. Y, bueno, esto sería así un poquito a nivel terapéutico y me preguntaba, si me parece también por el tema de a nivel educativo, ¿no?, cómo los estoy utilizando. Bueno, pues aquí en País de los Consultores nos hemos creado un Legoclub y, ¿qué es un Legoclub? Bueno, pues sigue los principios básicos de la legoterapia, ¿no?, entre chicos, cada uno tiene un rol, construyen sin saber, o sea, solamente el ingeniero sabe lo que está construyendo y todo lo hacemos en inglés. ¿Y qué estamos trabajando con esto? Pues, bueno, pues estamos trabajando todos los objetivos que nos aporta la legoterapia, pero en inglés. ¿Y por qué en inglés? Pues, bueno, pues porque ya sabéis que el saber un segundo, incluso a veces un tercer idioma, pero el saber un segundo idioma es clave en la educación de hoy en día y, bueno, pues qué mejor que trabajar la expresión oral que a través de los Legoclub. Entonces, ¿cómo preparo estas sesiones? Pues, por ejemplo, lo que suelo hacer es tematizarlas. Pues, construimos, por ejemplo, el castillo de la Bella y la Bestia. Bueno, pues después hacemos como una pequeña representación con las minifiguras en el castillo y nos hacemos ahí como una peli. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, claro, tenemos que escribir el guión, tenemos que hablarlo. Entonces, bueno, pues estamos trabajando ahí un montón, un montón. Trabajamos vocabulario, trabajamos gramática, expresión oral, expresión escrita, bueno, pues todas las competencias del ámbito lingüístico. Eso, por ejemplo, lo hacemos en inglés. En mates, bueno, pues en mates con los más chiquititos yo os he enseñado antes un ejercicio, ¿no? De la, por ejemplo, el ejercicio que os he enseñado de secuenciación. Otras cosas que, que, que hacemos con los más, con los chiquititos o, bueno, en primaria que están empezando con el tema de las sumas y de las restas. Bueno, pues utilizamos los bloques para ayudarles a hacer sumas y restas. Pues, por ejemplo, tenemos una suma de tres más dos, ¿vale? Pues cogemos tres bloques en una mano, cogemos dos bloques en otra mano y los juntamos y contamos un, dos, tres, cuatro y cinco. Pues bueno, pues ya tenemos el resultado de la suma. ¿Qué, cuál es el objetivo? Pues hacerlo lo más vivencial y lo más práctico, lo más práctico posible. De la misma manera podemos hacer, podemos hacer las, podemos hacer las restas, ¿vale? Pues yo qué sé. cinco bloques. Si a cinco le quito uno, ¿cuánto nos queda? Y los chicos cuentan un, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Pues bueno, es otro uso que le doy aquí a los Legos. También se podría hacer con multiplicaciones, ahora ahí, claro, necesitan muchas piezas, pero también lo puedes hacer con divisiones. Entonces, esas pues utilizo los Lego Classic que abultan menos y que son más chiquititos, ¿vale? Cuando tengo que hacer algo manipulativo y que implica así un número más, más, más grande. Y eso, pues un poquito en el, en el ámbito de las, de las, de las matemáticas. Y después, bueno, también lo utilizo en el, en el área de lengua que, bueno, se parece mucho al tema de, al tema del inglés. Lo que hago, por ejemplo, es para fomentar la expresión escrita, pues a lo mejor cojo alguna figura que ya tenga, que ya tenga montada y cojo minifiguritas de Lego y bueno, pues que cada uno vaya, vaya, se cree un personaje y que ese personaje pues tenga una función dentro de, pues no sé, del castillo de Harry Potter, por decirte algo, pues que lo va a visitar porque está de excursión, bueno, aquí ya imaginación libre y al poder. Entonces, pues los chavales van haciendo este tipo, este tipo de cosas, las escribimos, pues bueno, pues ya trabajamos el texto que tiene que tener una introducción, un desarrollo, un desenlace, bueno, pues todas estas cosas que son más académicas, que se enseñan en la escuela, pero bueno, utilizamos los Legos como excusa para hacerlo más, más atractivo. No, yo quería, porque por ahí lo dijiste y yo lo pasé por alto, pero, nombraste el tema de las edades, a partir de qué año o cuán chiquititos son, o sea, los grupos que tenés, en qué edades rondan. Bueno, yo, cuando, los chicos que tengo, que tengo en grupo, pues son, son chicos ya más mayores, o los últimos cursos de educación primaria para el tema del inglés, y después para el tema de habilidades sociales, son incluso, son incluso más, más mayores, ¿vale? Pero bueno, yo he trabajado, yo trabajo con los Legos desde, desde, desde los tres, hasta, no te sabría decir, pero yo creo que el más mayor tiene veintipico años, o sea, que, que a todas las edades. es bastante bueno, la verdad, antes, perdón, yo antes que continúe, me interesó, me quedé impactado con el tema de la parte de inglés y lo de, lo del tema de lengua, la verdad que, me gustó como lo, como lo llevó a cabo, porque es como que, el tema del inglés es algo que, se requiere mucho hoy en día, y eso, eso está interesante, del tema de utilizar una lengua, en inglés en este caso, para hacer algún tipo de historia, y eso la verdad que ayuda mucho a los más chiquitos, al tema de la imaginación, y más que nada, también ayuda al tema de la construcción, eso la verdad que me gustó bastante y lo quise destacar. Sí, la verdad que, la verdad que es muy, es muy interesante y sobre todo, y sobre todo porque, bueno, tenemos un currículum que tiene mucho contenido y muchas veces, aunque yo estoy segura que desde las escuelas se intenta hacer todo de la forma más atractiva y lúdica, pero muchas veces, estas cosas requieren más tiempo, y las clases y los temarios son muchas veces, son muy justos, entonces, bueno, pues aquí siempre pueden encontrar un espacio en lo que, ellos no saben lo que están trabajando, bueno, yo se lo, yo se lo verbalizo, pero que no son conscientes, ellos, ellos vienen a jugar con los legos, y ya, a los objetivos que se marque este, pues ahí está Esther y con sus cosas, pero ellos, cuando tú les preguntas, voy a jugar con los legos, es todo lo que te dicen, todo el trabajo que hay por debajo, pues ese, ese es un poquito lo que os estoy, lo que os estoy explicando, pero ellos no tienen conciencia de, estoy trabajando, y eso es muy importante. Y bueno, en este caso, ya que estamos hablando del tema, hay otros usos que puedas encontrar aparte para el ego, por ejemplo, en el tema de, en el ámbito de videojuegos, ¿no? Mucha gente dice que también ayudan un poco, a lo mejor, a alguna manera del aprendizaje motor, a el tema de reacción y demás, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del ego, ahora veo que se están metiendo mucho, también con temas interesantes, como los programas, por ejemplo, que están, hicieron un programa hace poco para los niños, por el tema del bullying y el ciberacoso y todo esto, ¿no? Y la verdad que están trabajando un poco ahora con esos temas, ¿no? Tan quizás ya más importantes a el ego, aparte del tema de los bloques, de la construcción, tanto con videojuegos como incluso con el tema de la creatividad, por ejemplo, ahora tiene una gama, no sé si la conoces, que es Lego Vivillo, que es como para que hagan, no sé si conoces TikTok, a lo mejor lo puedes conocer más, que es más, ¿no? Mainstream. Tipo animaciones, ¿no? Sí, es más o menos un TikTok musical que son vídeos de hasta un minuto como mucho, en los que con música de Universal Music Group y unas figuritas hacen como unas creaciones, ¿no? De, pones la figurita del ego que escaneas de esa colección y puedes hacerla bailar, meter efectos de tipo discoteca, distorsionados, un montón de cosas y claro, es una cosa que también ayuda, yo creo que a los niños, ¿no? al tema de la creatividad y demás. Aparte de esto que te estoy comentando y tal, ¿has visto alguna otra cosa fuera de lo que, o sea, alguna idea o algún otro uso que se le pueda dar al ego para algún ámbito de estos? Bueno, la verdad que que bueno, después de todo lo que hemos, de todo lo que hemos pasado con la pandemia, todo lo que sea la digitalización, perdón, es como que que está, que está muy bien. Lo que pasa que yo con este tema soy, soy bastante cauta, o sea, yo sí que valoro todos los beneficios que nos aporta la tecnología, por supuesto, de hecho, gracias a la tecnología pues estamos haciendo y esto y por supuesto que lo valoro pero sí que sí que es cierto que a lo mejor el tipo de población con la que yo trabajo a lo mejor sí que requiere de menos tecnología y de más contacto persona a persona, contacto real, ¿no? Como a lo mejor lo denomino yo. Entonces, pues eso, tengo mi, digamos que mi corazón está un partido, por supuesto que tecnologías sí, lo que pasa que tal vez en mi población, ¿no? O con la población con la que yo me relaciono necesitamos más este fomento de persona a persona, pero por supuesto que sí y esta aplicación que me, o esto que me estás contando, que me estás comentando sobre el ciberacoso, yo no lo conocía, así es que en cuanto en cuanto tenga oportunidad me pongo a bichear porque, vamos, me parece súper importante y el Lego vidillo sí que le he echado un ojillo y bueno, pues me parece súper curioso y me parece súper chulo, o sea que no estoy en contra de las tecnologías, solamente un buen uso de ellas. No, pero sí que al fin y al cabo es lo que tú comentas, yo creo que y más ahora con todo lo que ha pasado de esta pandemia y todo esto, yo creo que la parte social ahora mismo es incluso más importante que antes porque realmente yo creo que esta pandemia se ha demostrado lo que la gente necesita, el contacto tú a tú, el socializar, no sé, yo por ejemplo en casa me acuerdo al principio que me pegan unos bajones brutales por no poder ver a mis amigos simplemente, entonces claro, es algo que creo que hemos ido experimentando todos y que cada vez queda más importante yo creo que el tema de que la gente se relacione, que hagan cosas en común, no sé, yo creo que ahora esto nos valdrá para valorar mucho todo el tema de que no todo es lo digital efectivamente y que la parte al final de tener tus amigos, el hablar con ellos cara a cara, yo creo que es algo que no cambiaría por nada del mundo la verdad. Sí, sí que es verdad, ahora estamos apreciando, siempre lo hemos valorado pero ahora con la pandemia la verdad que lo estamos incluso apreciando más la importancia del contacto social y del contacto de persona a persona, ¿no? Así es que, pero bueno, ves la otra parte, gracias a las tecnologías aunque no nos hemos podido ver en persona pero nos hemos podido ver, eso hace unos años era inviable, entonces bueno, claro que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero la tecnología ayuda, por supuesto. Y la última pregunta que teníamos que hacer, Esther, es si tú por ejemplo coleccionas Lego o te gusta construir algo aparte de la Legoterapia, si tú construyes ya de por sí o tienes tu pequeña colección de Lego, por si nos quieres comentar algo. Pues mira, sinceramente no tengo mi propia colección de Lego, o sea, sí que, bueno, pues a raíz de la Legoterapia pues tengo bastantes Lego tengo diferentes construcciones, pero no tengo una colección, no lo tengo en vitrinas, sí que tengo alumnos que tienen en proyecto ponerlo en sus vitrinas, no es mi caso, pero sí que es cierto que una vez que las construyo es como le hemos dedicado tanto esfuerzo y hemos puesto ahí tanto cariño que me da muchísima pena destruirlo, así es que los dejo los dejo ahí en exposición dentro del gabinete durante un tiempecito y bueno, después ya pues los destruyo para para dejar paso paso a otros. Y nunca te has planteado rollo ves tanta cantidad de piezas pues supongo que tendrás una buena cantidad de piezas para Legoterapia y decir voy a montar un rato y construyes algo creativo no Pues ¿sabes lo que pasa? Que que tampoco me queda tampoco me queda mucho mucho más tiempo en en mi vida porque de por las mañanas dentro de País 2 Consultores tenemos otros otros proyectos entonces esos me mantienen ocupada las mañanas las tardes estoy pues prácticamente desde las dos y media hasta las nueve de la noche estoy en en el gabinete y bueno y los fines de semana tengo mi mi familia tengo a mis chicas y y bueno pues me dedico me dedico a ellas y y a estudiar que como os he comentado también estaba estaba estudiando en la universidad entonces la verdad es que no tengo no tengo mucho mucho tiempo sí que es cierto que cuando me pongo a jugar con las niñas a ellas les gustan los Legos y bueno nos ponemos a nos ponemos a construir pero bueno intento olvidarme de esa parte ¿no? de Ester pedagoga y dejarlas construir libres y me dicen mamá metal pues lo construimos y y ya está me olvido de objetivos y me olvido de todo simplemente para divertirnos y pues bueno si eso es lo que tenías que comentar Frank comenta ¿qué toca ahora? bueno ahora creo que va a una de las mejores secciones ya para terminar este podcast lamentablemente pues me me gustaría estar un poquito más charlando con Ester pero bueno ahora vamos con las preguntas y respuestas y qué mejor que empezar con la primera que es de Bea yo la que me pregunta ¿qué match de los 6 me recomendarías para empezar mi colección? voy a tratar de no ser tan repetitivo con la respuesta siempre obviamente elijo el Thanos pero en esta ocasión para que no sea tan aburrido yo creo que una de las principales podría decirte Iron Man por el tema de la construcción está bastante bueno el tema del diseño genial está bastante bueno después también si querés una opción ya de la segunda oleada yo te recomendaría el Mais Morales ese está bastante bueno por el tema de la minifigura la construcción también podría ser un punto favorable pero la verdad que esos dos mechas son los que yo te recomendaría como para poder empezar Jay ¿tu pregunta? bueno mi pregunta me la hace Corey Queen y me dice ¿has jugado a World of War? sí he jugado hace muchísimo muchísimo tiempo en Playstation 2 he jugado al World of War 1 y 2 así que mi relación con las aventuras de Kratos finalizaron ahí sé que está el 3 que salió para Playstation 3 si no me equivoco y después ya le perdí el rastro pero sí he jugado básicamente los primeros dos y me han encantado es un juego que me gustó muchísimo pero bueno después el cambio generacional de las consolas no me permitió poder seguir continuando con God of War así que nada está pendiente y nada veremos qué pasa a futuro dudo que pueda retomar pero nada es un juego que me gustó muchísimo vamos a seguir con Adri que tiene su pregunta también vale la siguiente pregunta es de Álvaro Reina y me pregunta oye ¿haréis algún día algún podcast sobre Hydeside? la verdad es que es un tema que me gusta y he propuesto así que estamos ahí barajando ideas para traeros en un futuro un podcast sobre eso así que sí la respuesta es sí en un futuro tendréis un podcast de Hydeside y nada Esther creo que te han hecho también a ti varias preguntitas a ver dinos cuáles son pues mira me pregunta Eva Nogales si existe alguna manera de legoterapia online bueno pues con el tema del confinamiento a esto le estuve le estuve dando una vuelta a ver cómo cómo se podía cómo se podía hacer y la verdad que bueno se podría llevar a cabo pero es complicado porque como os he comentado una de las cosas es que la otra persona no sepa lo que estamos lo que estamos construyendo entonces para construir conjuntamente tendríamos que tener pues por ejemplo el alumno y yo tendríamos que tener el mismo set para poder construir algo conjuntamente que construyamos lo mismo y que hablemos de las mismas piezas y de las mismas instrucciones entonces bueno es complicado a lo mejor con figuras más sencillas de Lego duplo pues sí que podríamos construir algo pero normalmente los chicos que utilizan estas figuras de los duplo pues son más pequeños entonces no tienen no tienen tampoco la capacidad de estar ahí frente al ordenador porque se distraen con más facilidad o bueno o por sus circunstancias personales pues no no aguantan delante de una de una pantalla entonces estoy la verdad que estoy ahí viendo cómo cómo se podría hacer todavía no tengo no tengo una respuesta firme podríamos adaptarlo pero todavía no sé muy bien cómo estoy investigando otra otra pregunta que me hace Martita Martita Veiga y me dice ¿hay alguna película película o serie que recomendarías a una futura pedagoga? y hay algún set de Lego que me recomienden para empezar bueno pelis pelis hoy en día tenemos la suerte de que tenemos todos estos canales donde podemos ver todo tipo de pelis y cada vez están creando películas pues más relacionadas con el tema educativo o con las capacidades múltiples vale pero si hay ahí de estas pelis clásicas a lo mejor nos ponían ahí trocitos cuando estaba estudiando en la universidad y tal pues mira me he apuntado aquí algunas que he estado recordando el club de los emperadores es una que se trata un poquito ahí la relación del profesor la relación con el profesor pasado unos años el indomable Will Hunting un chico que desconoce su potencial y bueno pues otras como los niños del coro que habla mucho de la educación tradicional ahora que estamos en otro tipo de metodologías y tendencias educativas pues bueno un poquito hay repasar qué es lo que ha sido la educación tradicional así que ahí te dejo unas cuantas Martita recomendaciones y en cuanto a algún set de Lego con el que empezar a construir entiendo que te refieres en el tema de la legoterapia yo lo que siempre recomiendo es un poquito conocer primero a la persona con la que vamos a trabajar y ver un poquito cuáles son cuáles son sus sus capacidades yo antes de pensar en set concretos pues hago sesiones en las que les dejo manipular un poquito de todo y en función de ahí pues ya ya pienso y también en función de sus intereses pues si por ejemplo sé que hay chicos que están especialmente motivados por los animales pues bueno pues tengo set tres en unos de dinosaurios de leones y bueno pues voy un poquito ahí viendo las capacidades y los intereses e intento hacer ahí un un mix y un mix and match de ambas y después la última me pregunta Paolo Domenico ¿crees que el ego ofrece una herramienta para el uso pedagógico y conductual? sí por supuesto de hecho yo no los he nombrado porque porque bueno ya sería de meternos demasiado en detalles pero una vez más está todo en este libro que os he enseñado hay estudios sobre los beneficios de la legoterapia o sea que esto pues yo me he empapado y bueno como es mi mi ámbito profesional pues pues he bicheado como se suele decir mucho pero hay estudios que quedan demostrados los beneficios del juego con lego y uno de los beneficios que es lo que comentaba antes es la reducción de conductas desadaptativas entonces la respuesta es sí y bueno si quieres saber un poquillo más pues no dudes en ponerte en contacto y en lo que pueda ayudarte pues ahí ahí lo haré y ya está esta era la última pregunta que tenía y bueno en este caso la última de las preguntas que me han hecho a mí tengo que decir antes un pequeño apunte y es que me he dado cuenta de que Jay se parece a Kratos de God of War fin del apunte y ahora vamos un poco con la pregunta en este caso Queroveros Máximo me ha preguntado dónde se podía conseguir la figura de Lighting Lad porque vio nuestro podcast de la San Diego Comic Con y vio que no hablamos de ella a ver es que la figura de Lighting Lad de DC Comics es una figura que no es de convención sino que fue una promoción de una cosa que estuvo creo que fueron 2-3 años en Target en América y era una especie de cajas cuadradas vale unos cubos en las que nos venían literalmente lo que serían unas figuritas de varios puntos desde City a lo mejor Ninjago a lo mejor Chima y demás el primer año creo que si no me equivoco salía la de Superboy que es única también de esas cajitas de Target y el segundo año salió Lighting Lad actualmente si quieres conseguirlas no están tampoco muy caras se pueden conseguir por ejemplo en Bricklink unos 10-15 dólares así que normalmente aún se puede conseguir a un precio bastante bien este tipo de figuras exclusivas quizás lo caro sea conseguir el cubo que va con 4 figuritas una de City una de Chima y tal pero el resto la verdad que yo creo que se puede conseguir y no es muy complicado y bueno con esto terminaríamos un poco el tema de preguntas y respuestas así que vamos un poco ya con la parte final del podcast la despedida lo primero de todo agradecer a Esther por acompañarnos en el podcast de hoy la verdad que creo que ha sido muy revelador muy educativo me lo he pasado en grande he aprendido un montón y de verdad que muchísimas gracias bueno ahora aquí pues lo que digo como siempre agradecer también a Omar que está detrás de todo esto con el tema de la edición y demás nos ayuda con mucho con todo el tema del podcast y ahora un poco sobre todo para despedirme por eso muchas gracias a todos los que nos oí y demás cualquier pregunta ya sabéis que nos la podéis plantear o en el chat o por correo y bueno Esther alguna cosa que quieras decir para despedirte bueno nada muchas daros las gracias a vosotros gracias por vuestro trabajo por la visibilidad bueno por vuestro tiempo y vuestro cariño y nada cualquier cosa que yo pueda ayudar o que si surgen más preguntas pues estamos en contacto y para lo que sea pues aquí me tenéis aquí me tenéis para lo que os puedo ayudar muchas gracias chicos bueno Esther gracias a ti la verdad es que lo que viene siendo esto de la legoterapia está bastante interesante por ejemplo lo del inglés también me ha gustado bastante y nada quería saber por ahí si había conflictos o cosas así pero ya me ha respondido eso soy yo con mis primos habrá que solucionar ese problemilla y nada muchísimas gracias por que estés aquí por que nos hayas comentado este gran trabajo que tú tienes sobre la legoterapia y ya está Frank ¿tienes algo que decir? yo nada más agradecerle a Esther porque la verdad que este tema es bastante interesante me gustó bastante la verdad que fue bastante entretenido y creo que es uno de los pocos temas que los suelen tocar muchos de los fanáticos de Leo por así decirlo y la verdad que me gustó como abarcaste las diferentes partes como llevar adelante con el tema de los chicos las piezas de Leo todo la verdad que bastante interesante y también como dijo Adrián el tema de como llevas el tema de inglés con las piezas de Leo o también las matemáticas las diferentes materias es todo la verdad que muy muy interesante y la verdad que de acá del lado de Argentina un gran éxito con el proyecto este que estás llevando adelante y nada muchas fuerzas así que a Jay lo voy a dejar para que diga su palabra sí bueno también quiero agradecerte mucho Esther por haber accedido y participado en este podcast la verdad que uno cuando dice la palabra Lego lo primero que se le viene a la cabeza es jugar o colección pero realmente se puede ayudar y mucho a quienes lo necesitan incentivar a los chicos o a la gente que lo necesite y la verdad que haya gente como vos que se dedique a hacer esto la verdad que es muy gratificante y ojalá que a partir de esto más gente pueda meterse a esta vocación así que nada por eso por un lado recordarles que tenemos redes sociales pueden seguirnos por Instagram o Facebook y nada voy a darle paso a Josh para que haga lo suyo y bueno nada más que decir ya lo ha dicho Jay me toca hacer lo mío así que espero que os haya gustado el programa espero que os hayáis pasado en grande muchas gracias por estar aquí hasta el final muchas gracias de nuevo a Esther por haber estado como invitada y nada más nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias